Suicid Fuego de pita y llango espirela Suicid Luz de montaña, agua de palantial Yo soy La lluvia que vuelve a caer Con las ondas y vuelve a caer La vida toda que me siento Todo se me está cantando Y todo voy a hacer Con las deseas de su destino Me siento un sueño en el que imaginó Te pones a creer que el culo se le dio Porque se marchó por el sol Te pongo para llorar, ven a ir Lleva el miedo para volver A ver mi canto para la carne Y te lo lanzamos a ver Lleva el miedo para la carne Y me siento un sueño en el que imaginó Con las ondas y lloran Y te pones a creer que el culo se le dio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!